Sin duda las reinas de hoy son Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sin embargo, tras la llegada de Andrea Escalona, una cara más fresca, se dijo que las presentadoras sentirían envidia de la nueva integrante. Andrea Escalona posee un cuerpo de infarto, además de que es una joven carismática, por lo que pronto se ganó el cariño del público. Desde su llegada al matutino de hoy, se rumoró que las conductoras estelares no simpatizaban del todo con la hija de la productora Magda Rodríguez, incluso, Galilea llegó a decir que la odiaban, aunque el comentario fue de forma sarcástica, pues Escalona señaló que sus compañeras la habían recibido muy bien. A pesar de las declaraciones de las atractivas mujeres, los seguidores de hoy tienen sus dudas y aún se especula sobre su relación. En medio del escándalo, usuarios de redes sociales ya eligieron a su favorita y cada vez que alguna de las presentadoras comparte una imagen, los internautas no dudan en compararlas. Entre las últimas postales que publicaron Andrea Escalona y Galilea, ambas aparecen con diminutos vestidos. Andrea Escalona dejó ver que posee unas largas y torneadas piernas, pero Galilea mostró que no solo tiene lindas piernas, sino también voluptuosos encantos. Con 13 años que Galilea Montijo le lleva a Andrea Escalona, la conductora demostró que el tiempo le sienta cada vez mejor y que no tiene nada que envidiar a ella ni a nadie. Más allá de rivalidades o no, cada una tiene su sello y belleza personal, misma que les ha hecho ganar miles de seguidores en redes sociales. Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!